Llegó el momento de ir ahora a reencontrarnos con Diego Zucalesca en el Museo de Arte Hispanoamericano. Dieguito, te escuchamos. Claro que sí, en una sala que es un verdadero privilegio, vamos a hablar ahora con Patricio López Méndez, que es curador de esta muestra, pero primero quiero hacer mención de una escalera que es realmente espectacular. Patricio. Bueno, sí, bueno, la escalera es una réplica que ha hecho Martín Noel cuando tenía por estudio esta capilla. Es una réplica del sueño de Jacob, que es la escalera del pulpito de la Catedral de Jujuy. Bien, en términos de la muestra hay que hablar ahora del color. La parte del color corresponde a Antonio Ortiz Echagüe, que es el pintor de la familia, y lo interesante es ver cómo comparamos la obra de Antonio con lo de José y cómo estamos dentro de un mismo espíritu de época, que es el momento, el último momento de la España imperial, de los últimos sueños imperiales de la España monárquica y el paso a la república. Es un momento muy especial para España, pero también es un momento muy especial en relación con Argentina. Entonces, esta cosa de que el Atlántico no fuera una separación, sino un puente entre estas dos comunidades, es fundamental para que estos hermanos se instalen, vengan, vayan y vengan continuamente de Buenos Aires a España. ¿Y un puente también entre lo que es la pintura y la fotografía? Bueno, absolutamente, o sea, la temática que vos podés encontrar es la España profunda en los dos, el regionalismo en los dos, el exotismo y este último enclave que es Marruecos, que es el exotismo para ellos por excelencia. Además es una muestra que contó principalmente con el apoyo y el auspicio de la Embajada de España y que fue armada con un proceso de muchos años de preparación y en los últimos tres meses con un trabajo de parte del equipo de conservación y restauración del museo que lidera Fabián Pirusini, para tener que ir hacia La Pampa, consolidar la obra y mejor que lo explique él en los mejores términos que fueron los que tuvieron que hacer. Gracias, está aquí con nosotros Fabián. Fabián, bueno, contanos cómo fue ese trabajo de restaurar semejante muestra. Bueno, la historia comenzó hace tres meses atrás, tuvimos que ir a La Pampa primero para ver las obras y hacer un trabajo de consolidación, ya que algunas pinturas presentaban desprendimientos de la policromía. La mejor forma era hacer las tareas in situ, entonces fuimos con el equipo de restauración que la quiero nombrar a María García Jiménez y Valentina Marino, hicimos la consolidación de la pintura para que se puedan ser trasladadas sin que se produjera ningún tipo de problema. ¿Cuánto tiempo de trabajo? Y fue alrededor de tres meses aproximadamente la tarea, y bueno, consistió en lo que te explicaba anteriormente, no solamente la consolidación de la pintura, sino también la reintegración de la policromía, ya que algunas obras presentaban faltantes de la policromía. ¿Eso qué significa para el que está del otro lado, para mí que por ahí no soy especialista en la materia? ¿Falta pintura? Falta pintura, falta pintura, sí, es desprendimiento de la pintura y hay que reponer justamente esa pintura faltante. ¿Cómo se puede dimensionar de alguna manera esta muestra? ¿Qué significa para la gente, para quien está del otro lado? ¿Por qué tiene que venir a verla? Tiene que venir a verla porque lo que ya antes había referido Jorge, que partió de una muestra como parte del ciclo fotográfico de grandes fotógrafos universales del museo, que normalmente es curada por el propio director del museo, Jorge Cometi, y por Laila Macarius. Lo que más importa es que estamos viendo este conjunto de un pintor y un fotógrafo y un periodista, que más allá de los vínculos fraternales que pudieron haber tenido, tiene una comunidad de idea. Y hay todo un trabajo de curación, de conservación, de museografía puesta en valor de las obras. O sea, la parte del pintor específicamente contó con la curación del licenciado Marcelo Marino, de Historia del Arte, la parte de Fernando Ortiz Echahue, que fue el periodista de La Nación en las dos guerras, el corresponsal de La Nación en las dos guerras, el 14 y en la Segunda Guerra. Contó con el auspicio de Claudio Escribano, que escribió para nosotros. O sea, me parece que fueron muchas voluntades, amén de la propia familia, los propios herederos del pintor, los herederos de los otros hermanos desde Europa, mandando información y conectándose con el museo y con los familiares acá. Me parece que todo esto demuestra que para una exposición, el esfuerzo de curarla no es solamente seleccionar cosas bonitas y colgarlas de la mejor manera, sino contar una historia con todo esto. Y lo que estamos haciendo es justamente contar la historia, no solo de estos hermanos, sino de un periodo fundamental para las relaciones entre España y Argentina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, Patricio, Fabián, muchísimas gracias, realmente es muy interesante. La luz, el color y la palabra, de eso se trata, de eso estamos hablando, así que vale la pena venir y darse una vuelta. Volvemos cuando ustedes quieran. Gracias, Diego, si en un rato volvemos.